Tiene más que cambiar la vida a la gente ¿Cómo se va a llamar la revista? Es pecanizado de ver a la gente triste Entonces hay que hacer algo para... Y bueno, me decidí Me decí, voy a ser feliz a la gente Le voy a enseñar a vivir a la gente Con eso hay que vivir ¿Y cómo se llama? Adoradores del Sol ¿Entendés? Si no saben por qué Halloween El 31 de octubre Nadie sabe por qué Nadie sabe por qué El 31 de octubre Es el cumpleaños de Juan Barbosa Hoy, un amigo mío Juan La verdad, la historia Es que los celtas El 31 de octubre Decían que se abrió una ventana Y la muerte Entonces los muertos Atravesaban la... No, Rubén Atravesaban Venían a la vida Volvían a la vida Entonces empezaban la ceremonia El 31 de octubre Se disfrazaban O sea, se disfrazaban Se pintaban la cara Para que los muertos No entren a las casas Y por las dudas Si entraban Preparaban comida Bueno, como el Imperio Romano Los tira a Irlanda ¿No? ¿Eh? Se concentran en Irlanda Vino la gran sequía Tuvieron tres años Sin poder cosechar popa Se van a Estados Unidos Y trasladan La creencia ¿Entendés? A través de los irlandeses A Estados Unidos Y ahí empieza a deformarse A deformarse Hubo una gran migración irlandesa A Minnesota Minnesota era una zona de zapallo Como no había caretas En una zona con pesina Lo único que plantaban en zapallo Para disfrazarse Lo único que tenía en zapallo Aguacaban en zapallo Y se le ponían Y se fue deformando Halloween Era sin H Era fin de año En Irlanda Y después le fueron modificando Con H Y le cambiaron dos palabras Y pasó de noche de bruja Nadie sabe por qué Pero porque se seguía disfrazando En principio Porque esto fue tres mil años Tras de Cristo Lo de los santos Cuando Inventan la iglesia católica Que le meten un poquito De cada religión ¿Por qué? El primero de noviembre Es el día De todos los santos El primero de noviembre Es el día de todos los santos ¿No? Y el dos es el de todos los muertos Todos los muertos O al ritmo de noviembre O al ritmo de noviembre ¿Por qué meten el día de todos los santos? Por la secta de estos dos santos Que Tenían como fecha La iglesia católica En la síntesis De todos los cultos Que hubieron en ese momento Y le metieron todo Dentro de la liturgia Sincretismo Claro Igual que acá Bueno A partir del Prima de diciembre La gente empieza a ser feliz En el mundo El problema Es que van a tener que aprender castellano Para poder leer El catálogo ¿No se puede traducir? El catálogo Sí Bueno, así estamos Panta Vas a ser papá Otra vez Yo estoy haciendo ropa Pensando en las verguns No, a mí también ¿Por qué lo querés tanto, Ángel? No, como a vos Porque somos ángeles No alcanzo con esa parte Igual No alcanzo Ya los malos los conocimos A casi todos Estamos en el siglo XXI